Y otro que regresa al fútbol pero al torneo de ascenso es el volante barranquillero de 35 años, Víctor Danilo Pacheco, quien jugará la próxima temporada para el Bogotá Fútbol Club. En 18 años de carrera futbolística, Víctor Danilo Pacheco tiene tres títulos en Colombia, dos con Junior y uno con el Boyacá Chicó. Ahora jugará el torneo de ascenso. Es un reto más, es una posibilidad que me dio Dios de estar nuevamente activo, es un torneo que para mí es competitivo. El volante de creación de 35 años está poniendo a punto con su nuevo equipo de la primera vez. Físicamente voy a ir adquiriendo la forma de una manera precisamente rápida. El semestre anterior estuvo lejos de las canchas porque no consiguió club y ahora espera darle todo lo que ha logrado como jugador al equipo de la capital. El día no debe desaparecer, yo creo que en Colombia hay mucho talento y yo todavía tengo muchas ganas de seguir jugando. Pacheco estuvo en tres eliminatorias a los mundiales de Francia 98, Corea Japón 2002 y Alemania 2006 y en Bogotá desea recuperar su talento. Que juegue, que entrene bien, que sabemos de sus condiciones, que si lo entrenamos de buena manera pues nos va a rendir mucho. De las propuestas que tuvo la del conjunto bogotano fue la más seria y por eso la aceptó. Con el grupo me voy entendiendo, me recibieron muy bien, con el grupo técnico muy bien y esperemos que mi estadía acá sea muy buena. Pachequito como se le conoce popularmente debutará oficialmente ante el D por Agua Blanca el próximo 17 de julio en el inicio del torneo de la primera B.